Bueno amigos y vamos en busca del río Me acuerdo que me ha pasado ya antes todo esto Yo tengo ganas de ir pero donde yo viví Pero lo malo es que ahí no se puede grabar Como este establecimiento es un ingenio y tienen todo ahí Ahí me hacían bullying a mí Ahorita voy a echarme agua, está limpio el río Si Hay cosas Si es un río que pasa y es por aquí Es agua de donde viene? Es de un río Que río si no sé Pero ahí el agua corre Poco de ahí y siempre querían volar vietas a unos Yo les digo que tengo amargos recuerdos de esta Y solo a mí me esperaba que para que no le he estado piso Como era yo que me venían a echar el puro ahí Y yo ¿No es peligroso aquí? No Ahorita no Y pues yo les decía que ni para mí llevaba mucho menos para dar Le ponían bravo a veces No me pegaban para me amargaban lo que hacían mejor este para arriba Pero este Le ponían machetas a la llanta Ay no Como estaban tocados pero al menos no me daban a mí Este lugar yo guardo No sé O sea Mira que bonito Y todo eso caminaba Si de aquí para la escuela me iba o Y ustedes vivían ahí adentro de eso Allá Antes de la noche me mandaban a la tienda Señores ¿Cómo lo tengo? Todos los males Como de unos ocho o nueve años De aquí en esos pañales sale de todo Sí Yo no mandaría yo mi guiru a alguien Uy Como que no los mando de ella Sí Como yo era el mayor y el que estaba más Ale Allá en la bajada creo que hay otro grandecito ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya has venido? Ya ¿En serio? ¡Guau! Lo que gusta es la sombra que dan los árboles ¡Qué dicha! Miren que bonito se mira la vista aquí ¡Qué lindo! ¡Qué calidad! ¡Qué precioso! ¿Ahí está el río entonces? Sí Ahí para abajo Ahí sigue la calle Es una como pocita ¿Ahí está el carro? Sí ¿Para abajo? Sí Vamos a ver Unas diez veces ¡Qué precioso! Has cortado unas diez cañas ¿Aquí lo he dejado? Sí, esto hay que dejarlo aquí ¡Guau! Se ve bonito Vamos a ver Yo porque ando calor Ando calor Ando calor Ando calor Ando agua pato Y aquí a la hora de venir uno hasta leña puede buscar que como digo está la montañita cerca Y aquí lo bonito es que corre, no se queda zancada el agua Porque mire Pero yo me hago una pregunta ¿Por qué el agua corre? ¿Tiene pies? No se No No se dice mentira porque el agua corre No se dice No se dice Sí Sí Miren 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 la llave como para cocinar aquel pedacito de llave Sí Sí Voy a probar yo como está ¿Para meter? Sí Sí Déjame ver el qué Métame el dinero ahí en la mochila El 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 mío también porfa Anda pistuda ahorita No voy a bañar Yo quedo cargó Métase m hija, métase El lugar tan bonito, Brando ¿Por qué no nos habían hablado sobre él? Porque como decían que iban a agarrar para allá Sí, acuérdame, en mi teléfono Como decían que iban a agarrar para la otra poza Y como en ese decían que no había mucha gasolina también Y pues Para mí vayó que está más lejos de aquí que allá No sé ¿No vas a bañar para acá? ¿Estás pescado ya? Sí, hombres de aquí vienen a pescar Mucho pescado, miren Grande o pequeño ¿Pescas? Sí ¡Ay, qué rico, por Dios! Y se da cuenta que está aladita el agua A pesar del sol Lo que digo, miren, aquí Aquí quisiera venir yo a cocinar una vez, ya sea de aquel lado O de ese, pero hay más sombra aquí Mira, está pelando y ahí es ¿Va ahí por Raquel? Cuando uno entra al agua, le dan ganas de orinar ¿Por qué? No, así sin mentiras, es cierto Porque yo solo me he mojado los pies Está bueno que se va Sí Mira, camina para allá Está hondo Pues por eso le digo Ay, hizo Está al lado el agua, está mojada No, para allá me estoy mandando, ¿y sabías, güey? Qué calidad está aquí Míreme Ay, güey, yo por eso no me meto mucho, que yo no puedo nadar ¿Y tú te vas a meter el agua aquí? Ahí está en el agua Y hoy, a pesar de que es verano Está más suelo, güey Qué genial, qué lindo Sí Veníate ahí Ay, cariño Veníate ahí Mira Raquel, güey, bien dónde está Qué bonito está aquí, güey Ay, qué rico, sí Y yo no le había dicho que vinieron, ¿no? Porque no había dado la... No, no, no estoy en el lugar Está más bonito que el río allá Sí, como para allá decían que iban Cuando... No me quitaba las ganas de decirle Y yo ahí aprovechando que Raquel quería venir Hóndase solo así para ver hasta dónde llegué allá No, nada mía Hoy me ha hecho un miedo, soy yo para... Raquel, bañémonos, güey Ella anda bien del lugar pero es que a mí me gusta aquí antes de que hay seguido veníamos mira que ya está temblando me siento divino y a pesar del sol no se siente el agua caliente me meto me ha servido ropa para lavar por aquí venite ten cuidado con el chiflón mamá venite para acá vení es que ella quiere estar ya en el chiflón y peligroso aquí este lugar si está bastante bonito muy bonito pero era bonito que lo cuida bueno se ve algo se ve algo cuidado algo y aquí está así porque aquí ponen la bomba para fumigar a pesar de que dicen que no agarren agua de los ríos ya pero mira ahí andan butes andan pescaditos vete para acá Mose yo me quiero ¿por qué no? ¿por qué? estamos ya al agua pero te voy a agarrar risaíos uy mira cuánta cuánta mora anda buscando la Raquel ahí está yendo más Raquel andate para allá está rica el agua mano es que allá dejen mis caras que vaya allá y la agarra allá dicen la corriente ¿por qué hasta dónde está allá? uy no oye aquí está donde un hijo la cosa sí uy este es es río ¿está bien por allá? no no yo sin caite no puedo caminar aquí ouch ¡me voy a ir mamá! ¡me voy a ir mamá! ¡me voy a ir mamá! ¡ah! es que es de aprovechar cuando uno las mira o que después ya no ya no las haya no es padre que por qué no le hubiera dicho de aquí eso es ahí uy sí miren mamá ¿está mejor aquí que allá o allá está mejor? no hombre le tengo a jugar a San Bonito pero está mejor aquí sí a mí me gusta allá va está bonita para la vencida pero para aquí está más ¿sí? lo único que aquí solo en tres semanas se puede venir ¿por qué? puede ir ya de puede ir de lunes a jueves porque ahí vienen adelante vienen los bolos aquí a hacer sus fiestas aquí ¿los bolos? sí ah como es bonito vieron que lo buscan como buscan ese pedacito para bañarse sí yo estoy grabando yo voy a buscar plantas para mis chungas ¿qué va? ¿qué? ¿qué? ¿a dónde irá a buscar moches para mis chungas? no yo me quiero meter otra vez al agua está rica ¿qué tiene? ¿me piste? estoy grabando ¡uy! no, deja de grabar bueno, me voy a ir a bañar Puedes estar dejo en mí y aprovechando... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.